Va a hacer salida por parte del equipo de Miramar Misiones que estará jugando entonces de la mano del número 19 que domina y la va a entregar hacia atrás para que aparezca el peludo Emiliano Álvarez contra él la tiene Emiliano, Emiliano juega para Alejandro González que ahí la lleva, la va teniendo Alejandro, sigue González trasladando en la zona central, tocando sobre el costado izquierdo aparece para dominar nuevamente en el fondo Mauricio Gómez, Gómez para Alejandro González, González para Álvarez todos estos 22, sale lentamente con la bola el peludo sigue Emiliano, Emiliano que intentará buscar una ofensiva para que aparezca Adeliz Oliveira, la dejan correr para el 19, en cara Rodríguez, se engancha, ve la punta al medio levanta el centro, más que un centro fue un busca algo esa es, el balón que justamente intentaba de impulsar en el lateral la vuelve a conseguir nuevamente y Machado le entregan para Rodríguez Rodríguez con otro paso al medio, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Visiones apareció expreso como el águila que es el colombiano Yepes para empujarnos sobre el segundo paro y encontrar el tanto que abre el marcador con Rodríguez que insistía y con Miramar que insiste en ganar todo lo que se le pone por delante de vencer en todo lo que le queda para ir expreso soñando y trepando los distintos lugares que el campeonato de ascenso le va imponiendo a nivel de dificultad, bien saltando como bonito que es Miramar Miramar Visiones está ganando el 1-0 el Cebrita quiere primera, tiene que sacarse de encima primero Cerrito y unos más, ¡Yepes el gol! El ABC de Miramar, lo que ya nos tiene acostumbrado y la velocidad por los laterales la velocidad que tenía Matías Rodríguez de llegar al fondo de la cancha de llegar al final, levantar el centro, solamente tuvo que levantarlo y ahí estaba Yepes, el colombiano que también ya prácticamente es goleador también ha tenido la posibilidad de ilusionar a Miramar con ese ascenso directo con esa vuelta a la primera división que tiene, que quiere también y que está muy cerca de obtener Sport 8.90 más, ¡Mucho más! El olvido de la pelota, Yepes le quedó a Rosselló, Rosselló cambió hacia afuera se viene Cerrito, atención que encaran, van de derecha, izquierda intenta madridaria por parte de Agustín Tejera, mete el centro, cierra nuevamente Miramar la revienta para Denizolivera que peina y lucha termina cerrando Cerrito, lo va a presionar Denizolivera termina tocando atrás nuevamente para que aparezca el arquero Ufa mira atentamente Deniz, apronta variantes él viene a ver visiones para ver si refresca un poco la actuación acá juegan a largo, pelotazo que recorta la mitad del campo de juego gana bien de arriba el cerita, la mata de pecho para que aparezca Martín Fernández y viene Martín que va contra mano Fernández termina retrocediendo atrás para que domina el peludo Milero Álvarez en 10, controla Álvarez Álvarez levanta, la mira toca sobre el costado derecho se apoya con Alejandro González sigue Alejandro, Alejandro con otro pelotazo que recorta esta noche activa quien el parque vaya devuelve Cerrito para cualquier lugar pelea Deniz, baja la pantera le quedó a Lombardi, se viene Lombardi Lombardi para Chepes y está el segundo, descargando para Machado está el segundo, el toque al medio Chepes ¡Gol! ¡Gol! Demi no más visiones, el colombiano Chepes se conectó con Machado para mandarlo a guardar para que el Cebrita esté ganando 2 a 0 aquí en el parque Panermo y sea un campeonato de alto abuelo del Águila que otra vez se conecta con la red y el hombre colombiano es una de las grandes piezas de este Miramar Visiones que sigue creciendo y acariciando de a poco la posibilidad del ascenso al fútbol de primera división el colombiano, el Águila Chepes lo quiere llevar y volar a lo alto a Miramar Visiones desde Colombia, Uruguay para los goles Miramar Visiones 2, Cerrito 0 una gran jugada de Miramar Visiones que estaba peloteándole el arco ya a Cerrito se había salvado en dos anteriores y ahora se conectaron muy bien Alexander Machado que venía teniendo un gran partido con Chepes, su gran goleador de este partido el que le está, lo está acercando mucho y mucho al ascenso directo al ascenso directo que tanto desea y que está muy cerca de llegar se pone 2 a 0 Miramar frente a Cerrito Sport 890 más mucho más muy bien, fracción será tiro libre favorable el equipo de Miramar Visiones nuevamente jugando por Guzmán Pereira está ganando el Cerrito 2, tanto contra 0 va a unir el pelotazo por parte de Guzmán la pide Dennis Oliveira la cambia para Cristian Cruz que intenta ganar arriba lucha Cristian Cruz termina tocando Cerrito se pierde afuera se da nuevamente y saque de banda para Miramar que está quedándose hasta el momento con el resultado y con los tres puntos balón por parte del equipo de Miramar siempre con Matías Rodríguez sacando con sus manos el lateral buscándolo en corto aparece el cabeza Lombardi que hace tiempo la nota juega para Cristian Cruz controla Cruz Cruz toca hacia afuera rebota pelea nuevamente Cerrito está rompiendo Miramar esa racha consecutiva de empate que se viene dando entre estos clubes acá lo van a buscar el colombiano Yepes rechazan se pierde afuera se da tiró de esquina para Miramar que va por el tercero el equipo Orivarde que se defiende Miramar que lo busca por arriba va a venir al centro el reituro por parte del equipo segurita está Alejandro González está Guzmán Pereira está Emiliano Valores está Denis Oliveira está el colombiano Yepes que busca su tercer gol en el encuentro va a venir al centro por parte del segurita espera Cerrito va a venir al centro atención que va a caer sobre el punto penal va a ejecutarlo Gómez el centro al área en lucha Alejandro González despejará una media le queda Vázquez el pase adentro cabezazo gol 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 mira Bar Misiones al paludo Emiliano Álvarez puso la cabecita como si estuviese en la playa y la mandó lentamente a guardar contra el palo izquierdo del arquero Bufa mira Bar Misiones se florea aquí en el parque Palermo el verdadero recital lo está en el velódromo está aquí en el panermo porque mira Bar Misiones lo gana 3 a 0 apareció el zaguero goleador apareció el peludo Álvarez para sacudir la vereda y colocar el tercer lugar el segurita 3 a 0 toda la jugada nace del córner de Mauricio Gómez que queda pasado levanta nuevamente el centro Maxi Lombardi y ahí estaba su zaguero goleador su zaguero Emiliano Álvarez que le pone el 3 a 0 y ya liquida el encuentro aquí en el palermo Sport 890 más mucho más raro sí creo que era una pelota está fácil para el arquero que termina con complicidad con el palo la suerte del campeón será acá la va tocando Miranda filtrándola hacia el medio domina Cerrito el disparo al arco gol 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 de Cerrito de Cerrito apareció Rey dentro del área para mandarla contra el palo izquierdo del arquero Lucas Sionza que esta vez no pudo ni siquiera su amigo el palo lo ayudó y de esta manera Cerrito de cuenta trata de ponerse a tiro en 22 minutos Cerrito 1 Miramar Visiones 3 Cerrito por la ilusión de algo que parece lejos al menos llevarse un punto esta noche Rodrigo Rey llega a su tan ansiado y merecido gol ese gol que tanto se merecía por pelearlas en todos los partidos a pesar de los resultados termina juntándose con Miranda lo deja solo frente al arco y termina poniéndola en el palo izquierdo del golero nada para hacer para Llosa y se termina acercando por lo menos descuenta Cerrito esta noche y se pone 3 a 1 Sport 8.90 más mucho más 23 casi 24 minutos me marco una palabra que decía Rayoto hace un tiempo es un buen y largo tiempo que no veo un gol de tiro libre por parte de Mauricio Gómez este último tiempo en Racing cuando decimos en la vez no notado en Miramar tampoco lo ha hecho así que hace prácticamente 2 o 3 años que no aparece el gol que nos tenía acostumbrado Gómez por parte de sus pelotas quietas es un tiro libre frontal digna para pegarle fuerte contra el palo derecho que deja regalado Ufa más para Rodríguez le va a pegar el ex Real Madrid el disparo GOOOOOOL 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 no me lo más a revisión es aplado en aplado lo dejan aplaudir un verdadero golazo de Matías Rodríguez que la clavó en el ángulo recordando sus inicios recordando sus mejores momentos que lo llevó a pasar por Pellarón por el Real Madrid y ahora este Miramar Visiones que trata de colocar el ascenso directo al fútbol de primera división un verdadero golazo para un hombre que lo viene mereciendo hace tiempo un gol para encuadrar digno de ver y ver si Miramar Visiones termina logrando y festejando el ascenso a fin diario de los goles que van a ser perlas de los recuerdos para siempre se britan Miramar Visiones anota un nuevo gol en el partido que lo gana cómodo ahora 4-1 espectacular el golazo que acaba de hacer Matías Rodríguez en este tiro libre termina sacando un gran zurdazo que se mete en el ángulo en ese ángulo derecho del arco que nada tenía para hacer Bufa se termina tirando pero nada podía hacer cuando había descontado Cerrito ya saca ese 4-1 un verdadero golazo un golazo para ver muchas veces de Matías Rodríguez que se pone 4-1 frente a Cerrito Sport 8-90 más mucho más 4-1 lo van a Miramar Visiones el tercer partido consecutivo de Cerrito que mínimo recibe 4 goles en esta la realidad de Cerrito complicadísima va a venir el centro al área cuando intentaba ponerse a tiro en 25 minutos bola que va a subir y caerá sobre el punto penal el cabezazo falla a Álvarez rechaza la media tocan el corto sobre el costado derecho presiona vuelvo a conseguir el penudo y le van a cambiando para Cristian Cruz y se va a mover con Lombardi y la va a controlar el cabeza y cabeza tocó para el colombiano y se viene el quinto mano a mano con el arquero y va por el quinto 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 para decir Intero GOOOOOOOL 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 de Miramar Visiones el colombiano Ignacio Sheppard declara el gol para llevarse la pelota y el recuerdo de un high-trick que quiere valer oro a finales de campeonato hoy sí que el águila goló la alto hoy es noche colombiana aquí en el parque Palermo que parece más parque Barranquilla parque Colombia de donde viene águila Yepes Ignacio hack-trick tres goles para el colombiano Miramar Visiones y su lotería cinco a uno le gana Cerrito una jugada que nace de una asistencia de Lombardi que lo mira ya no tiene ni que mirarlo ahí estaba ahí estaba Yepes para estar solo frente al arco estaba cara a cara mano a mano frente al golero se pone allí solamente tiene que definir nada pudo hacer Bufa esta vez se lleva la pelota tres goles para el colombiano una gran figura en esta noche que se pone cinco a uno frente a Cerrito Sport 890 más mucho más Cuidarte Lucho Álvarez termina cerrando Alejandro González la cambia nuevamente con el peludo veintiocho minutos cinco a uno está ganando Miramar sobre Cerrito parece que Miramar va por más y acá la cruza Lombardi para Deniz Oliveira y Miramar va por más con Yepes termina atrapando el arquero lo van jugando por parte del arquero Bufa termina regalando la pelota le queda a Yepes va por su cuarto gol tapó el arquero Bufa le queda nuevamente a Miramar se mira les va que le prende al arco va que es gol 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 de Miramar Misiones que encuentra el sexto tanto en el partido como Didán show exclusivo aquí en el parque Palermo nada de música en el melódromo el show está acá es de Miramar Misiones no son los Stones en este caso es el show de Leo Medina con Miramar que lo está goleando Cerrito Miramar Misiones 6 Cerrito 1 el show el recital la música es todo blanco y negro nos estamos viendo un verdadero show un verdadero show de goles de todos los colores esta vez Vázquez el que termina pegándole con su pierna izquierda luego de un rebote luego de que había atajado muy bien Bufa esta vez no pudo hacer nada se termina metiendo en su palo derecho bien ahí contra la red se pone 6 a 1 este encuentro que ya está recontraliquiado Sport 890 más mucho más